Muy entusiasmado porque la respuesta de nueva cuenta para el evento de febrero, la carrera de convivencia de la amistad, está muy bien. Mira, el límite ahora en esta ocasión son mil. Ya tenemos afortunadamente el patrocinio para las playeras, que son ahora de Dive Feed, todas sublimadas, muy bonitas las playeras. Tenemos respuesta para mil participantes. En ediciones anteriores nos hemos quedado en 600, 700, ahora lo vamos a aumentar. Afortunadamente también con las redes sociales se ha multiplicado mucho la información y la participación sobre todo. Mira, el costo de la participación es de 280 por persona, pero tenemos la promoción que en diciembre y enero cuesta 200 pesos, 250 en enero, pero les obsequiamos la personalización de su playera. La idea es que se inscriban con anticipación y obtengan su nombre en la playera. ¿Por persona? Por persona, no por pareja. Lo hemos hecho así de esa manera, por pareja, pero pues lo dices, ¿no? Y el costo se escucha más alto. La participación individual porque pueden correr por pareja o individual. Son cuatro kilómetros y el circuito es allá en Boca del Río, en la zona de donde está Plaza Dorada, hacia el Hotel Holiday Inn, y regresan, ahí retornamos. La salida es ahí mismo, donde está el Hotel Boulevard del Mar, que ahora también es nuestro patrocinador, con el Nutribiónicos, y por supuesto, pues el Vicame, uno que es patrocinador oficial de este evento y de otros eventos que han estado con nosotros. Los tenemos en Nutribiónicos, que es en el centro, en 5 de mayo, y Mario Molina. El otro es en Católicas, que está cerca del estadio, y el otro es en el Boulevard del Mar. Tenemos una tómbola de sorteos que son regalos de los patrocinadores. Por ejemplo, el Tigre Deportes nos da avales por 10 mil pesos para sortearlo. Tenemos desayunos de Nutribiónicos, tenemos desayunos del restaurante Mar del, tenemos sorteos también de bicicletas. En esta ocasión se suma el apoyo fuerte y decidido del Instituto Berlusano del Deporte, y también de Boca del Río, que nos van a dar bicicletas para sortearlas a los participantes. En otras ocasiones hemos sorteado 4, en esta ocasión vamos a sortear casi 10, 11 bicicletas que ya tenemos contempladas.